La Cineteca Alameda presentó con gran éxito los nuevos contenidos de la Galería Siempre Disney, un trabajo conformado por 17 ilustradores potosinos. Este fin de semana, cerca de 2.000 personas se concentraron en las instalaciones de Cineteca Alameda para ser partícipes de cada una de las actividades que se realizaron, como la proyección del Rey León de 1994 para el ciclo gratuito de 100 años de Disney, de inauguración de Siempre Disney en la Galería 1941. Además, se dio inicio al ciclo gratuito de cine de terror por el mundo, con la proyección verónica del 2017 y el estreno del exorcista Creyentes. Con ello se acerca y facilita el acceso del arte y la cultura a todas y todos. La Secul fortalece los diferentes espacios como la Cineteca Alameda para el disfrute de familias potosinas, así como visitantes nacionales y extranjeros.